¿Qué es el Dabraká? La base del Kavash, o por decir, en lo que se apoya el Kavash, son una forma de meditación que se llama Dabraká, que también es términos que ustedes han oído muchas veces y lo oyen al maestro usarlo. Bueno, el Dabraká es un conjunto de letras que nos ponen la energía, en realidad es un conjunto de letras que son energías de la creación. Son las energías del universo, no son cualquier letras, son letras que representan fuerzas muy grandes, que unidas producen resultados impensables a veces, o mágicos, como dicen algunos. El Dabraká es, en realidad, es una forma de ponerse en contacto entonces con el alma y con la propia aura, no solamente con el alma de las demás, sino con nuestra propia aura. Cada Dabraká, cuando nosotros vamos a hacer un Dabraká, tenemos que prepararnos para hacerlo. Esto que les estoy diciendo puede ser reiterativo, pero es muy importante, tanto si se quieren ayudar a ustedes o si quieren ayudar a los demás. Cuando vamos a hacer un Dabraká, el maestro siempre habla que hay que hacer un baño de purificación, a veces, en algunos Dabraká dicen. Y muchas veces dijo, cuando dicen, con la meditación del baño de purificación, dice, pregúntenselo a las maestras que ellas les digan. Bueno, ahora yo les voy a dar la respuesta. Les voy a dar alguna meditación, les voy a dar una meditación para un baño de purificación. Ese baño de purificación, ¿qué es un baño de purificación? Nosotros, en el aura, cuando nosotros estamos en contacto con personas negativas o estamos en lugares que son negativos, el aura se carga negativamente. Yo diría, parecería que como que se apolilla, queda toda llena de perforaciones, se gasta, en otras palabras. A ustedes les pasa, como dice, que van a un lugar y se sienten cansados, ¿qué pasó? Gastaron el aura. Pero a veces no es que gastan el aura sola, totalmente, sino que hay partes del aura que gastan. Ahora, todo eso que traen, eso después lo regenera. Ahora, nosotros lo regeneramos otra vez. Pero, ¿qué sucede? Que hay que, cuando se va a hacer un dabraká, hay que estar limpio de todo eso. Hay que quitar todo eso. Y hay que estar, como diríamos, sin ningún tipo de negativismo. Ni negativismo propio, ni negativismo exterior. Porque hay personas que, de repente, tienen malos deseos hacia nosotros y provocan una mala influencia en nuestra aura. Entonces, la meditación, yo les voy a ir dando a medida que voy explicando, la meditación para hacer, ¿cómo se hace? Después del baño de purificación. Después que se dieron el baño de higiene, dejan correr el agua y van meditando en esta palabra que les voy a dar ahora, que es la que les va a hacer el baño de purificación. Entonces, ustedes se van bañando y van pensando como si se estuvieran pasando, junto con el agua, estuvieran pasando las manos, pero no tocándose. Están pasando las manos y se están sacando todo lo que es negativo. Esa es una forma de quitarse todo el negativismo con un baño de purificación. Pero no siempre, no se van a estar bañando todo el día. Y tienen que hacer una meditación, porque además hay que cuidar el agua, ¿no? Es una de las cosas que tenemos que cuidar. Pero sí, cuando van a hacer una meditación, es conveniente que antes de hacerla, antes de hacer un dabra acá, si no es que se hace en el baño de purificación, se laven las manos. Los que han ido a la pirámide, siempre les lavan las manos con un poco de agua y tienen que hacer la meditación. Esa meditación es para sacar también el negativismo. Todo el negativismo y todo lo que nos perturba y que hace que el dabra acá no salga con la fuerza que tiene que salir. La meditación es que se hace, ustedes cómo lo tienen que hacer, abren la canilla, dejan correr el agua, ponen las manos debajo y al correr el agua hacen la meditación y ya está, nada más. Las letras de los dabra acá son fuerzas del universo, por decir así. Son fuerzas de creación, son números, son fuerzas, grandes fuerzas. ¿Qué es lo que hacen esas fuerzas del universo en nosotros? Nos actúan a través de nuestra aura y nos regulan y nos acomodan todas las energías. Nosotros somos energéticos y esa energía tiene que estar bien, por decir así, bien ubicada en el lugar correcto. A veces las energías se corren del lugar y están en un lugar donde no tiene que estar. Hay energía pero no está bien ubicada. Esto ordena las energías. Los dabra acá ordenan las energías a través de nuestra propia aura. Miren, la llave de los dabra acá tanto para hacerlo para ustedes como para hacerlo para otras personas es el tener fe. Sin fe no marcha. Los dabra acá sin mística y sin fe no se logra nada. Verdaderamente no se logra nada. Cada palabra de estas ustedes se tienen que hay que integrarse a esas palabras sabiendo lo que es en este momento. Ustedes quieren ayudar a una persona pero tienen que integrarse con esa palabra. Saber que con cada una de esas letras que están usando cada una de las letras la H no tiene sonido pero esa letra tiene una fuerza. Y cada una de esas letras va a tener una fuerza en ustedes si la están haciendo para ustedes o en la persona en la cual en las personas a la cual están tratando de ayudar. Ustedes quieren ayudar a una persona y entonces van a usar esa fuerza. Tienen que tratar de sentir la fuerza y la vibración que tiene cada letra. Porque cada letra tiene su fuerza propia. Son distintas. Si ustedes se integran bien a un Dabraká ustedes lo van a sentir. Van a sentir esa vibración van a sentir esa fuerza esa energía que penetra. Si no lo sienten en el momento porque están bien concentrados lo van a sentir después. Otra cosa que es importante es que no tengan metales. ¿Por qué se les pide que no tengan metales cuantos en los Dabraká? Porque cada metal tiene energía propia y son diferentes las energías. Y a veces las energías de los metales están impidiendo que llegue la energía a ustedes o a la persona que quieren ayudar. Al tener los metales esa energía es como si fuera una barrera por eso se les pide que no tengan metales. El único metal que no afecta es el oro. Por eso en las tumbas egipcias había oro porque sabían que no afectaba. Es neutro totalmente neutro. Ahora es importante que se retiren los metales y también los relojes. El reloj miren yo viví una experiencia una vez y fue notable en una clase del maestro. Yo recién venía al centro y me quité el reloj con una clase del maestro y vieron como estaba la tarima la coloqué en la tarima. El maestro empezó a dar la clase nunca se lo comenté el maestro empezó a dar la clase y el reloj empezó a marchar para atrás. ¿Ustedes saben que empezó a marchar para atrás el reloj? Dije se me descompuso después cuando la que estaba yo estaba sentada y al lado mío había otra persona que se empezó a distraer en eso mismo porque yo me distraje digo la verdad me distraje con el reloj viendo que se iba para atrás en lugar de caminar como era normal en el sentido horario iba para el otro lado y la otra persona también cuando terminamos la clase digo ¿viste lo que pasó con el reloj? Yo lo puse en hora y el reloj siguió marchando nomás bien así que fue la clase del maestro ¿se dan cuenta? la influencia de la clase del maestro que hizo marchar el reloj hacia atrás fue algo notable y es una experiencia propia ya les digo una de las primeras clases que yo había venido acá notable fue una prueba de lo que es en realidad la fuerza de lo que estaba enseñando el maestro que estaba enseñando una cantidad de daura acá también bueno el oro el oro no importa aunque sea oro blanco el oro es un metal que no se altera no se altera no recibe influencia de nada es neutro totalmente ni buena ni mala es eso no tiene ningún tipo de influencia no se puede influenciar el oro no son los metales el problema es los metales por eso es que les dicen cuando van a hacer un dabrakat que se quiten los metales o cuando hacen meditaciones acá les dicen quítense los metales y si no se los dicen ustedes ya saben cuál es la causa la causa es esa porque hay metales que están interfiriendo en el resultado de lo que ustedes están tratando de lograr y entonces ¿para qué les va a servir? ¿se dan cuenta? bueno y lo otro se prende una vela una vela blanca ¿por qué se prende una vela blanca generalmente? o una luz el maestro a veces dice a través con una luz si no se puede con una vela o con la luz del sol bueno porque a través de la vela de la vela blanca de la luz de la vela se trata de llegar a lo más elevado que está más allá lo más elevado y también a nuestra propia luz nuestra propia luz es el aura y una de las formas de llegar es a través de la luz de la vela también a nuestra propia aura porque si estamos haciendo davraká para ayudarnos nosotros tenemos que llegar a nuestra propia aura eso es todas las indicaciones que se hacen y que se le hacen a las personas cuando van a hacer un davraká yo lo que les estoy explicando es el por qué ustedes lo habrán oído lo sabrán pero siempre vale la pena más cuando van a empezar a ayudar vale la pena saberlo antes todo esto ahora si les vuelvo a decir que en los antiguos egipcios decían que el hombre está unido a la naturaleza y si se olvida de la naturaleza se enferma eso es lo que nos está repitiendo en todas las clases el maestro que nos estamos aislando de la naturaleza que nos repite constantemente eso es una realidad ellos afirmaban que si nosotros no estamos les decía no hablaban de la naturaleza hablaban de la creación el hombre está unido a la creación y lo que le sucede a alguien que está cerca nos sucede a nosotros también repercute de alguna forma en nosotros siempre todo está relacionado esto el alejarse de la naturaleza él decía que al ser creado se le dio la inteligencia para encontrar la felicidad para poder buscar los medios para encontrar la felicidad y si se aleja de la naturaleza no la puede encontrar al alejarse de la naturaleza la felicidad no la encuentra porque empiezan los estados depresivos a veces hay causas de estados depresivos que no se saben de qué es y es el alejamiento de la naturaleza están alejados de la naturaleza ustedes si alguna persona comenta con ustedes les dice estoy muy deprimido le preguntarían y bueno y cuándo fue que miraste un poco el mar o cuándo miraste un poco el agua o cuándo miraste un árbol aunque sea el árbol de la calle si no tiene nada para ver cuándo lo miró y trató de sentirlo realmente porque estamos nosotros vivimos en ciudades donde la naturaleza está un poquito alejada pero el cielo lo podemos ver vivimos en un país donde el cielo se ve donde se ven las estrellas hay países donde las estrellas no se ven yo les digo estuve en San Pablo y en San Pablo con la polución que hay es muy rara vez se ven estrellas en el cielo yo me acuerdo que el día que llegué me dijeron tenemos un regalo hoy hay estrellas porque yo había llegado ese día y tuvimos un regalo y hay estrellas en el cielo algo que a mí me parecía tan natural y tan sencillo para ellos que vivían ahí personas místicas les había parecido que era un regalo porque habían llegado de visita no era yo la responsable era otro el responsable pero fíjense hasta qué grado de ponerse contentos porque podían ver alguna estrella en el cielo y esos los que viven en San Pablo saben que hay mucha polución bueno eso en cuanto a la preparación y a cómo se hacen los abracá ya saben que las energías que se están creando y que se están generando son energías del universo y ustedes cuando se ponen con fe a hacerlas abren los canales de comunicación entre sus propias energías y las fuerzas del universo al hacerlo con fe lo pueden hacer si no lo hacen con fe si lo empiezan a repetir como una palabra que repiten repiten como dice el maestro repiten como un loro no eso no sirve cuando repiten la palabra sintiendo la palabra es como son las llaves que van abriendo las puertas de comunicación justamente con ese esas fuerzas del universo de la energía de ustedes con la fuerza del universo entonces una manera de tener lo que se llama mente en blanco que no se puede estar mucho tiempo con la mente en blanco si para hacer una meditación es ustedes van a hacer por ejemplo la primera Amahed entonces después ya lo hacen sin darse cuenta ustedes mentalmente la escriben letra por letra ustedes cierran los ojos y la van escribiendo letra por letra si ustedes en el momento que la están escribiendo letra por letra no hay un solo pensamiento en la cabeza de ustedes se los puedo asegurar ni un pensamiento pirata viene es decir están realmente con la mente en blanco y una buena concentración aunque sea de de dos segundos de tres segundos de cuatro segundos es mejor que una que hacerlo varias veces sin concentración ninguna es la mejor manera de concentrarse hay muchas maneras de concentrarse esta es la más fácil esta que les estoy diciendo cerrar los ojos y escribir por eso generalmente se les muestra escrita la palabra porque así ustedes la escriben mentalmente letra por letra y ya está nada más diríamos que después que la hacen una dos veces o tres si la quieren hacer para más seguridad la el davrakash ya está hecho ya han hecho una buena meditación y eso dura poco tiempo no es mucho tiempo que lleva dura unos segundos realmente alguna pregunta con respecto no, no se dice no se dice en voz alta no, no se pronuncia no se vocaliza se mentaliza letra por letra sí, sí letra por letra como les estoy diciendo y si quieren después si tienen mucha práctica después de un tiempo sí la van a tener a ustedes parece que no pero en poco tiempo adquieran mucha práctica la mentalizan entera la palabra con todas las letras y también tienen una fuerza enorme ¿sí? ¿alguna meditación se dice no? no, salvo algunas excepcionales que el maestro dice muy excepcional hay muy pocas pero creo que no no ha dado ninguna por ahora generalmente no a ver no no creo que haya dado ninguna hora que se diga en voz alta se es con la mente en silencio que tiene una gran fuerza siempre una centella tiene más fuerza que un rayo dice el maestro y es verdad una centella tira abajo hace un sendero en un bosque y es una chispita el pensamiento en esta forma el pensamiento es una centella fíjense la energía que tiene este pensamiento no se me habían hecho querían hacer otra pregunta por ahí no sé si alguna otra pregunta bueno espero que les les sirva y que les sea de utilidad les va a ser de utilidad si si lo aplican les va a ser de utilidad les di estas generalidades aunque la mayoría lo sabe pero quería repasarlo creo que no es inútil creo que es útil repasarlo todo y de ver cómo se hace porque además es la base de lo que van a hacer quieren ayudar quieren ayudarse ustedes mismos entonces hay que saber cómo se hace hay que saber cómo van a tener que generar la energía para ayudar van a generar energía y a transmitir energía y la base de eso decían los egipcios en el Kabash es la polarización esos dos principios que vimos que son de vibración y de polarización son los dos principios importantes para la vida para la ayuda para poder ayudar a una persona y para podernos ayudar nosotros mismos toda esa ayuda viene a través de nuestra de nuestra aura o del aura de la otra persona y nosotros nos comunicamos y nos ponemos en contacto con el aura de la otra persona para poderla ayudar bueno buenas noches y muchas gracias así Gracias por ver el video.